Ya llegó, ya está aquí, el que entra cuando sales, el mismo es, Alfredito González Eso, sí, sí, con su alegría, con su sabor Y colegiala, colegiala, y yo te he visto caminando con tu libro Tu carita de coquetón, y tú miras de una sonrisa, carlina colegiala, tú eres mi amor Para ti, colegiala, cuerpo de muñeca, carita de virgen, te canta tu Alfredito González Que colegiala, colegiala, que yo te he visto caminando con tu libro Que tu carita de coqueta, dices que sí, dices que no, linda colegiala, dime que sí Las colegialas hermosas, bailando al estilo de Alfredito González Y costumbres del Perú, producciones Que colegiala, colegiala, que yo te he visto caminando con tu libro Que tu carita de coqueta, tú miras de una sonrisa, carlina colegiala, tú eres mi amor Que sal, mi colegialita, sal, si sabes querer, dime antes que lleguen tus padres y no nos dejen marchar Que sal, mi colegialita, sal, si sabes querer, antes que lleguen tus padres y no nos dejen marchar Ay, 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 colegialita, solo contigo, solo contigo, bailando Dame nomás, dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré, en el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré, en el pedacito de mi corazón Toma este pedazo de mi corazón Para las lindas colegialas de Pomabamba Piscobamba, Parabamba ¡Sivas! ¡Allá vamos! Gozando, bailando, brindando así ¡Con Alfredito González! ¡A gozar, a gozar! ¡Ronald Castillo Soto! ¡Así, así! ¡Baila con tu colegialita! ¡Qué linda chiquita! ¡Mueve tu cu, mueve tu cucú! ¡Mueve tu cuerpo, mamita! ¡Vamos, Alfredito! ¡Mueve tu hué, mueve tu hué, mueve tus huesos! ¡Oiga, Alfredito González! ¡Gándale, gándale, gándale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Qué buena jarana! ¡Al estilo pauchos! ¡Al estilo Pomabamba!